y tercero porque algunos de ustedes ya se han decidido a dar este paso firme de obediencia a la palabra de Dios que es el bajar a las aguas y hacer este acto público en obediencia al Señor que es el bautismo hermanos amén vamos a leer una porción de la palabra ahí en el Evangelio San Marcos capítulo 16 Evangelio de San Marcos 16 versículos 14 al 16 hermanos Marcos capítulo 16 versículos 14 15 y 16 estamos listos hermanos amén Marcos 14 perdón Marcos 16 versículos 14 al 16 dice así la palabra de nuestro Señor finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado y les dijo ir por todo el mundo y predica del Evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado amén esto se lo dijo nuestro maestro a sus discípulos hermanos porque había gente que no creía todavía en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo mas sin embargo nuestro maestro dijo que era necesario creer y no solamente creer que el resucitó entre los muertos no solamente creer que el es el hijo de Dios no basta con creer tenemos que vivir como verdaderos hijos de Dios y dar el paso decisivo de ir a las aguas al bautismo así lo dijo nuestro maestro es una orden que el dio creer y bautizarse y miren lo que dice en la palabra hermanos aquí nuestra esta porción que acabamos de leer el Señor nos dice que debemos de hacer este acto en forma obediente convencidos sinceros no forzados aquí no hay que me están obligando mi familia o los pastores nos están obligando no señor este es un paso decisivo voluntario mire que en la palabra del Señor encontramos dos sacramentos que es esto hermano dos cosas sagradas y ordenadas por nuestro Señor Jesucristo que una es la Santa Cena que se haga la Santa Cena como el la enseñó esa es una ordenanza que nos dejó es un acto sagrado que tenemos que hacer los cristianos pero también el otro sacramento la otra cuestión sagrada es el bautismo y es lo que estamos ahorita por eso estamos reunidos aquí no porque vamos a tomar Santa Cena estamos reunidos para obedecer otra ordenanza de nuestro Señor que es el bautismo la palabra bautizar hermano porque usted no lo sabía la palabra bautizar de origen griego se originó de la palabra griega una palabra griega porque la biblia originalmente el antiguo testamento está escrito en hebreo y en arameo y todo el nuevo testamento es idioma griego y la palabra que se utiliza en el nuevo testamento donde aparece ahí bautizar hace referencia hermano literalmente a ser sumergido o sea que Cristo dijo aquel que creyera y sea sumergido sumergido en agua ese ese será salvo ese es un discípulo mío porque públicamente está demostrando la decisión que ha tomado amén porque el cristiano debe bautizarse porque dijimos que es una ordenanza de nuestro Señor es un acto sagrado y es necesario hacer ese paso de obediencia cumplir con ese paso de obediencia entonces el bautismo que es sumergir lo hacemos en las aguas como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo él fue bautizado por Juan el Bautista que era su primo hermano seis meses mayor que nuestro maestro y Juan su primo le dijo cómo es posible que vengas a decirme que yo te bautice cómo es necesario Juan que tú me bautices a mí no porque él hubiera cometido los pecados no sino porque él estaba dando ejemplo de cómo hacer las cosas nunca nuestro maestro nos va a pedir que hagamos algo de lo cual él no nos dejó ejemplo él si nos dice algo es porque él nos dio ejemplo de cómo hacer las cosas entonces sólo se debe bautizar a las personas que le han reconocido a él toda la persona que ha reconocido lo siguiente son aquellos candidatos que pueden bajar a las aguas quiénes hermano primeramente aquella persona que ha reconocido su pecado no podemos bajar a las aguas a una persona que no ha reconocido que está viviendo en pecado estaríamos mal porque el maestro dio la enseñanza de hacer discípulos y cómo se hace un discípulo enseñándole primeramente que vive en pecado que es necesario que reconozca que vive en pecado se tiene que arrepentir lo cual nosotros en el cristianismo decimos aquella persona que ha sido convertida gracias a cristo o sea que se ha arrepentido de todos sus pecados amén primeramente eso es lo que debe de considerar la persona que quiera bajar a las aguas que haya reconocido realmente sus pecados le haya pedido al maestro perdón por esos pecados y le haya recibido en su corazón como supone insuficiente salvador esa es la primera característica que tiene que haber en la persona segunda característica que tiene que considerar la persona que se haya arrepentido completamente y convencido esté no que digo que hoy sí luego quién sabe mañana después de que me bauticé vuelvo a ser la misma persona eso no está bien el que va a bajar a las aguas es porque verdaderamente se ha reconoció su pecado y verdaderamente se ha arrepentido estoy arrepentido de mi vida pasada ya no tengo nada de mi vida pasada ya no volveré a mi vida pasada gloria a dios si la persona baja nada más por querer que lo vean está mal esa persona está mal está jugando con el señor y el que juega con el señor le vienen grandes consecuencias y no ven malas consecuencias y por último hermano se debe haber aceptado a Jesucristo realmente como tu Señor como tu Salvador si nada más decimos que si yo creo en Cristo y la Biblia nos dice que los demonios también creen y no nada más creen tiemblan ante su presencia es necesario que aquella persona que va a bajar a las aguas tenga estas tres características reconocido su pecado haya reconocido que es un pecador y no basta con reconocer que he andado haciendo cosas malas no hay que arrepentirse de esas cosas malas pedirle perdón a él y no nada más no nada más reconocer el pecado no nada más arrepentirse porque arrepentidos están muchos en la cárcel está lleno de pura gente arrepentida la cárcel está llena de gente arrepentida por haber hecho maldades pero si lo sacan realmente cambiaron eso no me da ninguna garantía que hayan estado encarcelados de que ya no van a volver a hacer lo mismo están arrepentidos mientras están encerrados se salen y vuelven a andar haciendo lo malo y eso no quiere el Señor quiere el Señor reconozca tu pecado te arrepientas y le aceptes como tu Señor y Salvador Amén ya lo hicieron ustedes mis hermanos los que han decidido bajar a las aguas ahora tenemos entonces que leerle la cartilla porque el bautismo es un acto sagrado dijimos una ordenanza a nuestro maestro y conlleva a muchas responsabilidades a cuáles responsabilidades hermano mire bien yo le voy a leer a usted la cartilla y al final usted va a decir si realmente está convencido de que quiere ser bautizado por nuestro hermano pastor le voy a leer la cartilla estos son las responsabilidades que tiene que cumplir aquella persona que va a las aguas dice mediante el sufrimiento expiatorio del Señor Jesucristo mediante aquel sufrimiento de nuestro maestro hemos establecido una relación con Dios relación que se llama nuevo pacto y aquí en delante yo hago un pacto con el Señor de que mi vida pasada quedó atrás según la cual hemos recibido primeramente el perdón de los pecados y segundo la vida eterna gracias al maestro por esa obra expiatoria esta ceremonia de bautismo nos recuerda nuestras obligaciones hacia Dios y hacia los demás por lo tanto mis hermanos aprovechemos la oportunidad primero para consagrarnos de nuevo y renovar nuestras promesas nos comprometemos aquí vamos a ver si es cierto nos comprometemos a trabajar para el progreso de la iglesia en conocimiento y santidad para promover su espiritualidad y mantenernos firmes en el culto disciplina y doctrina aleluya es un gran compromiso mi vida espiritual tiene que ser una vida espiritual madura con la iglesia ser responsable con la iglesia en doctrina disciplina dentro del culto mantenernos firmes como administradores de lo que Dios nos ha confiado que nos confía el Señor que nos da la finanza como administradores de lo que Dios nos ha confiado nos comprometemos a contribuir con alegría no con tristeza y mucho menos enojados con alegría y regularmente no debe de que se me ocurra hay que ser regulares cada que se necesite cada que se convoque y ustedes en sus finanzas con los diezmos las ofrendas ser responsables estamos entendiendo para el sostenimiento del ministerio de nuestros hermanos aleluya a los gastos de la iglesia cuando se requiere una cooperación una actividad ofrenda para lo que sea de la iglesia hermanos bautizados bueno les estoy leyendo la cartilla no porque yo se las quiera leer porque ese compromiso que todo cristiano verdadero debe asumir al auxilio de los pobres hermanitos vamos a orar y vamos a levantar una despensa a equis personas ay hermano como viene a pedir a mi eso hermano usted ya es maduro no se bautizó hermano aleluya y a la extensión del evangelio por todo el mundo hermano x nos puede acompañar puede ir a evangelizar a equis personas hablarle de cristo para que venga a la iglesia hermano no hermano como me quiere mandar a mi al sol bueno no se bautizó hermano que usted no hizo una decisión para servirle al señor hasta la cartilla clara en cuanto a nuestro hogar estamos hablando primero en persona lo personal estamos hablando lo de la iglesia ahora vamos a hablar los compromisos que debe adquirir la persona en la familia en nuestro hogar nos comprometemos a mantener el culto familiar aleluya darle ejemplo a nuestros hijos de que verdaderamente nosotros somos cristianos bautizados bautizados porque nuestra vida es diferente a los demás a los del mundo debemos de inculcarle a nuestros hijos el culto familiar la oración privada en nuestro hogar tener nuestro espacio para tener comunión con dios en oración amen a crear a nuestros hijos en el temor del señor saberles ver hacerles ver que hay cosas en el mundo que ellos van a ver en la escuela en la calle con sus familias que no son cristianos nosotros tenemos que hacerles ver a nuestros hijos lo que le agrada y lo que no le agrada a dios amen a buscar fíjese bien a buscar la salvación de nuestros seres queridos amen esa es una responsabilidad que el bautizado debe de llevar a cabo amen preocuparme por mis seres queridos porque alguien se preocupó por ustedes gloria a dios a ustedes preocupense también los que van a bajar a las aguas deben de preocuparse por sus seres queridos por sus vecinos por nuestros conocidos amen gloria a dios en virtud de nuestro llamado como creyentes y por amor a los inconversos por quien también murió jesucristo no nada más murió por nosotros murió por todos los que ahorita están vivos todos los seres humanos no nada más por mi yo no hice nada para que ganarme este mérito de salvación no el maestro lo hizo jesús lo pagó en la cruz del calvario pero también nosotros como cristianos como bautizados debemos ir a socorrer a esas gentes amen gloria a dios ser justos al tratar a los demás no ser injusto no querer ser aprovechado con el hermano de al lado con el vecino ser justo porque eso Dios lo va a ver el bautizado debe una vida justa aleluya amen gloria a dios en gloria a dios evitando lo pecaminoso lo reprochable y vive bien y vive bien hermano evitar los chismes el cristiano bautizado no debe participar de los chismes aleluya no debe participar de las murmuraciones esa persona que le gusta mucho andar chismeando dice la biblia que esa persona tiene una lengua hermano que es como una llamita de fuego que puede incendiar todo un bosque amen y que queda de ese bosque nada echó a perder todo el sembradillo toda la vegetación que había ahí la echó a perder y la Biblia dice que nosotros somos como árboles amen que debemos estar plantados junto a corrientes de agua para que siempre esté su fruto ahí al tiempo y su hoja no caiga amen así es que no podemos los cristianos bautizados participar de murmuraciones de chismes debemos de ser fervientes en nuestro esfuerzo por fomentar el reino de nuestro señor y salvador fervientes no que hoy traigo todas las ganas del mundo y mañana ya se me acabaron las ganas de ir a la iglesia de buscar a Dios de colaborar en las actividades de la iglesia hermano eso no es de un cristiano maduro el cristiano maduro es el que baja las aguas amen gloria a Dios por cuanto tenemos un solo señor usted y yo todos los que somos cristianos tenemos un mismo señor nos une como hermanos en una sola afección o no la fene eso es lo que nos está uniendo por eso es que yo estoy aquí amen por que Dios por que ustedes son mis hermanos yo soy su hermano también y a Dios nos comprometemos a velar hermano todo el cristiano bautizado debe de comprometerse a velar por el amor fraternal a orar los unos por los otros a ayudarnos en tiempos de enfermedad y de dificultades a ser corteses en nuestra manera de hablar a no ofendernos por nada ah porque me dijeron algo me hago el ofendido el cristiano bautizado debe de estar preparado de que si se equivoco acepte la corrección no se hagan lo ofendido no se hagan lo ofendido dispuestos a procurar la reconciliación si usted se molestó con alguien hay que reconciliarse porque Cristo viene por los reconciliados no por los enojados según las enseñanzas de nuestro señor así es que ya nada mas me queda una cosa que decirle al que haya personas que se quiera bautizar aceptan ustedes este compromiso que les acabo de decir los que se vayan a bautizar aceptan el compromiso hermano van a decir amén o no amén a este compromiso hermano pero es mucho nada mas es un compromiso bueno el señor jesucristo nos ha dado ejemplo hermano no se enoje conmigo dígale al maestro porque son tantos los requisitos porque dice la palabra que no cualquiera entra al reino de los cielos sino aquel que es violento aquel que es valiente ese nada mas gracias hermano gracias para dejar igual a nuestro hermano pastor y sea el que continúe con aquellas personas que han aceptado este compromiso nuestro hermano pastor no se pierda mas tiempo que hermano Cruz que usted haga la pregunta del millon hermano a ver quien esta dispuesto a bajar a las aguas aceptando este gran compromiso adelante pues pase seamos ya que han decidido aceptar el señor paseamos adelante hermanos músicos gracias